Bienvenidos a su podcast favorito, Breakdown Central, con su host, Miri Capurro. El día de hoy tenemos a la invitada más especial y más pedida de parte de ustedes, la señora Wendy Ann Wunder Nateri. Un aplauso. Bienvenida, mami. Admite que estás emocionada, admite que querías estar acá. Sí, hace rato estaba esperando mi invitación, pero no llegaba. No, sí, solo que es una mujer ejecutiva, con muchos viajes, entonces hay que agarrarla siempre. Yo no te dije que iba a grabar, literalmente. Solo vino a almorzar. Llegué con todo mi equipo, así, hola. Hola, ma, by the way, qué feriado, y sé que no tienes nada que hacer. Grabamos y acá estamos. Sí, entonces nada, así se dio. Vamos a hablar de... En verdad no hay ningún tema en particular. Yo sí tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. Y también les pedí por Instagram que me dejen algunas preguntas que le gustaría hacer a mi madre como señora madre, empresaria, ser icónico, reina del Perú. Y ahí me dejaron algunas preguntas, así que también se las vamos a hacer. Pero yo quería comenzar este episodio que nos es un poco de background de quién eres, porque obviamente has hablado mucho de ti en tus charlas, quizás en algunos podcasts, pero que son orientados a totalmente otro target, quizás más empresarial, un poco más... Corporativo. Corporativo. Corporativo, entonces un montón de gente que está en esta comunidad no sabe tanto de Wendy Bunder, como no mamá de Miranda Capurro. Entonces, a ver, cuéntame un poquito de quién eres tú. Bueno, un poco de mi historia. En realidad lo peculiar en mi vida es que yo viví en un circo hasta los siete años. Y tuve una vida muy bonita, una vida nómada. Vivimos de país en país con este circo muy grande, que era el circo Tiani, un circo que tenía aguas danzantes y tigres de bengala y elefantes y demás. Entonces he tenido esta vida en la que yo llamo a este mundo, el circo, ese mundo extraordinario, donde lo más importante es que para poder llegar al éxito lo importante es no evitar caerte. Entonces hablo mucho de eso en mis charlas y demás, pero básicamente esos son los primeros años de vida que he tenido donde aprendí mucho a seguir intentando hasta lograr el éxito. Y es un poco lo que trato de hacer ahora e inculcarle, y les he inculcado a mis hijas para que sean independientes y demás. Pero eso es un poco la primera parte de la historia. Bueno, yo siempre digo que a mí me hubiera gustado ser una mosca en la pared para poder haberte visto en toda esta etapa. Creo que nadie me cree cuando digo que literalmente creciste en un circo. Los primeros años de tu vida fueron en un circo, y hasta el día de hoy yo digo, ¿qué hubiera pasado si mi mamá se quedaba ahí y decía como perseguir esa vida de, ¿cómo se dice? Nómade. Sí, mirando hubiera sido gitana y Miquela también. Literal. Y creo que también algo de eso como que se quedó imprinted como en mi cerebro, porque tengo como algunas cosas que por más de que no lo soy, y soy la persona como más citadina, por así decirlo, tengo como cositas que digo, tipo, que no sé de dónde vinieron, pero... Pero pueden haber venido desde muy chiquita contándote cuentos de Zamba, por ejemplo, que fue como esta elefantita que nace en cautiverio. De hecho, el elefante es mi animal favorito. Y es su animal favorito, pero yo creo que es porque le hablaba tanto de Zamba y de estas aventuras, y trataba tal, que Miranda absorbió un poco de eso que yo amaba, y lo ha hecho suyo. Entonces hay muchas cosas que eran muy mías antes de que ella naciera, que ahora a ella le gusta mucho. Como Buenos Aires, porque viví muchos años ahí, los elefantes, viajar, le encanta, porque yo soy nómada y podría vivir tres meses acá, tres meses en los dos. O sea, si pudiera, viviría en cualquier parte del mundo y con mi mochila viajaría. Entonces creo que un poco eso es algo que les he inculcado a las dos, a Miki también, ¿no? Entonces son bien orientadas a los viajes, a las aventuras, a las cosas nuevas. Sí, somos bien como... ¿Cuál es la palabra? Tipo, arriesgadas. Aventureras. Aventureras. A veces mis amigas me dicen que ya soy arriesgada de un punto en que como que no mido, o sea, no estoy al tanto de como cuál podría ser el desenlace. Claro. Simplemente como me lanzo un poco y ahí es como... Y a ver cómo lo resuelvo si es que sale mal. Que muchas veces, a veces, no lo premedito. Y creo que eso también puede venir del lado bunder, porque en el lado capurro todo es muy, muy premedito. O sea, como... Muy pensado. Sí, muy pensado, muy calculado, muy racional. Y la vena bunder y o bunder por más que nada el abuelo, que era lo opuesto, ¿no? O sea... Es más un lado como emotivo, como movido por las emociones, por querer hacer las cosas, por lanzarnos. O sea, no estamos tan preocupados. Bueno, también algo que te he repetido mucho, y creo que también es parte de eso, es que el suelo no pasas. Entonces tú mides el reo y dices, bueno, ya es peor es no intentarlo, ¿no? Y creo que por eso te lanzas. Pero no siempre fui así, o sea, de chica era mucho más temerosa, no sé si esa es la palabra, pero como pensaba todo muchísimo más, más overthinker es la palabra, creo que ahora... Y eras muy tímida, gorda, también. O sea, la gente de repente ahora te ve como súper extrovertida y que hablas y tal, pero eso es un reto superado. Igual yo siento que sigo siendo tímida. Sí, yo sé que todavía te cuesta y que hay momentos en que si no está en un ambiente que ella realmente conoce y se siente cómodo, no es que sea leal, ¿no? Curiosamente, a mí me pasaba igual. O sea, todos los test que me hicieron alguna vez, hasta grande, me sale que soy introvertida. Pero si tú me ves en redes o con amigas y tal, me ves extrovertida. Pero es algo que he ido superando, haciéndolo, y enfrentándote lo mismo que tú, Miri, al miedo, ¿no? O sea, el temor está, el temor de qué dirán, de cómo será, les gustarán, me aceptarán. Y después dices, bueno, lo tengo que intentar igual porque eso es algo que es un reto personal, no tiene que ver con qué opina el resto de mí. Y como que para mí es... O sea, mis amigas o como que a gente me conoce, que me conoce y sé como... ¿Cómo a veces puedes ser tan tímida y a veces puedes ser tan extrovertida? Y yo, como siempre les explico, que soy una persona introvertida con un trabajo extrovertido. Entonces, al final, como que cuando el trabajo o las situaciones en las que me hace ser un poco más outgoing dan frutos, es como que me impulsan a seguir sacando ese lado un poquito más y un poquito más y un poquito más. Pero sí, de hecho, de Chihuahua era súper tímida. ¿Te acuerdas que hubo una época en la que ni siquiera podía pedir un vaso de agua? O sea, no podía ir a la bodega. Sí, sí, yo le decía, pídelo. Y era, no, mamá, pídelo. Tú y yo, no, va, entra. Pero son retos superados para ti. Eras, sí, pues es que eras tímida. Creo que es tu esencia, más bien, lo que estoy viendo en estos últimos años de ti me enorgullece un montón porque sé que no te es algo natural y fácil. Y creo que ahí está el mérito, ¿no? Ser influencer hoy por hoy es un trabajo que la verdad respeto un montón, porque es un montón de trabajo. La gente piensa cómo es fácil y para nada. Tú también lo estás gozando ahora cada vez más. Cuesta, cuesta. No es fácil. No, no es fácil, pero el real trabajo está en hacer que se vea fácil, que se vea súper effortless. Claro, es como los que corren las carreras, tú los ves volar en la pista, dices, guau, salió nato, y no sabes todas las horas que hay detrás de prueba de error, caídas, abucheos, lo que fuera, y se vuelven a levantar. Y yo agradezco como que a ti y a mi papá que desde que ser influencer hoy comenzó a hacer mi trabajo, nunca fueron como esos papás que dicen, ya, pero ¿en qué trabajas? O ya, pero ¿cuál va a ser tu trabajo? Y es como, pero este es mi trabajo. O sea, hay un montón de papás que les pasa que no entienden que esto en verdad es un trabajo. Le pasa a amigas mías que también están en el rubro y todo, y es como, por ejemplo, muchas han comenzado en la universidad como yo, y ya tienen, ganan probablemente más de lo que estarían ganando haciendo prácticas, pero les dicen como, ya, pero te graduas y cuál va a ser tu trabajo. Es que todavía estamos en esa mentalidad de ser los padres, que es un poquito antiguo y que venimos heredando de nuestros padres, que es que tienes que tener un trabajo dentro de las categorías que se llaman seguras, o sea, no escoja ser músico, pintor, artista, porque es como, no, no, ya todo bien, ese es el hobby, pero ¿cuál va a ser tu trabajo? Y quieren que los hijos tengan oficios que están dentro de los categorizados como los oficios seguros, ¿no? Y yo creo que eso en verdad está mutando, es más, yo estudio mucho ese tema y sé que para el 2030 más de 375 millones de trabajos como existen hoy van a mutar y cambiar, entonces yo creo que ustedes están un pasito más adelante y lo aplaudo, y en realidad al final estás construyendo lo que para ti es tu vida, tú no tienes que construir la vida que yo quiero para ti, sino la que tú visualizas para ti. O sea, creo que ninguno de ustedes o incluso nuestros abuelos hubiera imaginado que ser youtuber sería un trabajo, ser streamer sería un trabajo. No, ni siquiera, o sea... Estamos aprendiendo qué significa. O sea, que te paguen por hablar, imagina. O sea, nunca se hubieran imaginado que ser speaker sería un trabajo, ¿me entiendes? O sea, y no me quiero ni imaginar cuáles serán los trabajos que sigan a mi generación. O sea, va a ser una locura cómo va mutando todo. Pero yo quería saber... Bueno, hemos hablado un poco de mí, de lo que tú piensas, de un poco de lo que hago, que en verdad, como dije, los dos... Bueno, toda la familia en verdad siempre ha sido súper receptiva. Incluso, ya lo he hablado en otros podcasts, pero como que mis hermanas dentro de todo tienen un rol importante porque me impulsaban a seguir haciendo contenido en vez de como que burlarse o decir como que, ¡ay, no, qué cringe! ¡Qué vergüenza! Como que no sigas al revés. Como que sigue, 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 no pares, la, la. Yo quiero ahora preguntarte cómo eras tú a mi edad. O sea, o incluso antes, como adolescencia y adultez más joven. ¿Qué estabas en tu vida? ¿Cómo era tu personalidad? ¿Tu dating life laboralmente? Cuéntame un poco de todo. A ver, bueno, yo empecé a trabajar muy joven, pero también es cierto que yo, mi vida era como yo era muy deportista, hacía muchos deportes, ¿no? O sea, entrenaba pentathlon, jugaba hockey, después por el otro lado competía en danzas escocesas, entonces todo el día entrenaba, entrenaba físicamente. Pero esto era una mamacita, o sea, los que me siguen en Instagram ya han visto a mi mamá de joven, bellísima, hermosa. Y tuve la oportunidad de venir unas vacaciones a Lima porque yo vivía en Buenos Aires y me acuerdo que hicieron un casting para Inca Kola y habían hecho ya como un casting para 2.000 modelos que habían pasado, todas las que se puedan imaginar conocidas de mi edad y yo creo que fui la última, pero yo al día siguiente me regresaba a Buenos Aires y me llevó esa llamada a Buenos Aires diciéndome que, digamos, el señor Lindley, que en ese entonces era el dueño de Inca Kola, me había escogido y que me quería para toda la campaña todo el año. Entonces yo vine ese año para regresarme luego a Buenos Aires, pero porque venía por un contrato para hacer comerciales y tal y nunca más me fui. También me era difícil porque no era tan extrovertida. ¿Y te quedaste por el trabajo o también por la familia, por conocer a mi papá? O sea, tú tenías ideas de regresar o dijiste ya acá me quedo? No, las cosas en Buenos Aires ya estaban un poco complicadas y además, claro, mi unidad familiar en Buenos Aires era mi mamá, mi papá y yo. Entonces al yo conseguir un contrato que era tan potente con Inca Kola y que no me restringía a hacer, por ejemplo, comerciales o otras cosas que no te... O sea, solo tenía restricción en bebidas. Entonces empecé a hacer catálogos para marcas de maquillaje. Uy, se vino la gorda. ¡Súbete! ¡No la gorda, sube! ¡Ay, ay! ¡Oye, trepó, trepó! ¡Valiente! Ya, muy bien. Ella quiere salir, es muy importante. Bueno, y aproveché ese tiempo, empecé a dar clases de cosas que yo sabía, como modelaje, clases en un gimnasio. Entonces empecé a trabajar mucho y me di cuenta que acá había... Perú era como el país de las oportunidades. O sea, si realmente querías trabajar como súper fuerte y estabas dispuesto a hacerlo y conseguí un trabajo también en una línea aérea. Pero claro, era muy joven, tenía 18 años, 19, y trabajaba en horarios muy difíciles. Y a los seis meses vino la abuela, que vino de visita y nunca más se fue. Y luego vino el abuelo, que ya no se estaba sintiendo muy bien. Y ahí fue cuando como que todo me cambió porque yo pretendía volver y hacer estudiar mi carrera en Argentina y demás, pero no se pudo porque... Se complicó. Se complicó. No, al abuelo le dio un derrame cerebral y de pronto pasé a ser una chica que sentía que tenía todo por delante, era alguien que tenía que trabajar para... Claro, recién estabas despegando todo y se estaba alineando todo y como que ahí comenzaron a tener baches y... Pero baches duros porque para mí fue muy difícil a esa edad hacerme cargo de pronto de... El abuelo le da el derrame cerebral, parapléjico, luego queda cuadripléjico. Fueron siete años donde yo trabajaba para pagar luz, agua, teléfono, pero también era enfermera, remedios, ¿no? Qué duro. Fue súper duro. Yo como que sentía que me había ganado ese ticketcito que nadie se quiere ganar, ¿no? El de acá lo van a arrastrar 500 solos. O sea, sentía que salía de una y me agarraba la otra y me agarraba la otra. Y a mí siempre como que... O sea, justo me acordé cuando estabas hablando de esto que una vez tú me dijiste como que mi papá en ese entonces fue un como... Te ayudó un montón en el sentido de que tipo tú salías con un montón de chicos y todo chévere y en el momento en que le decías tipo esta es mi situación salían como que volando. Entonces yo siempre, o sea, como que las chicas siempre me dicen mira, habla de como amor o no sé qué o no sé cuánto o este chico me hizo esto o ni siquiera me recogió o no sé qué. Y yo digo tipo... O sea, como a veces nos dan migajas o no sé, nos dan lo mínimo indispensable y para nosotros es el mundo cuando por ejemplo hay situaciones como la tuya que tienes todo esto tipo mantenías a la abuela, el abuelo con el derrame, no sé qué y hay alguien en el mundo que sí está dispuesto a bancarse y no solo bancarse sino ayudarte en todo este proceso. Confiar, confiar en ti de que tú... Porque claro, imagínate si tú a esa edad te casas y ya de partida tu mochila tiene 100 piedras porque es como me caso pero igual tengo que seguir manteniendo esta situación y lo que construyamos pero igual tengo que ser responsable de todo esto. O sea, mi trabajo casi entero iba a poder sostener este grupo familiar que éramos mi papá y mi mamá y yo con todo lo que ahora representaba que era mucho más y era más complejo. Para esto mi mamá o sea, es hija única de papá y de mamá o sea, tiene más hermanos pero solo del lado de papá y no viven acá. Entonces literalmente todo caía en mi madre que yo no sé cómo hizo. Creo que a la hora de la obra cuando te toca seguramente tienes que resolver. Sí, yo creo que siempre pienso mucho en la mentalidad positiva o sea, en el hablarte a ti mismo creo que fue una etapa clave en la que me repetía una y otra vez yo puedo, yo puedo, yo puedo porque no había más o sea, no viene de más que me dijera tú puedes yo puedo, yo puedo era como lo repetí tanto que sí sentía que y era muy ordenada con las cuentas y y era súper trabajadora y muy puntual o sea, si hay algo que me propuso era yo necesito este trabajo o sea, necesitaba esos trabajos porque tenía tres al mismo tiempo y no podía darme el lujo de que un día me dijeran no, hasta acá no más y esa es un poco la historia el repetir cuidar mucho en cómo te hablas a ti misma 100% creo que cómo te hablas a ti mismo puede ser lo que te eleva totalmente ay, no llego a la otra o lo que te hunde Uy, ahorita viene sí, entonces de hecho sobre todo cuando sientes que no tienes más que que de a ti es lo único que te queda o sea mira, la ventaja a veces cuando tú no tienes nada de nada es que ya estás en el suelo o sea, no tienes nada que perder entonces es mucho más fácil arriesgar cuando uno ya va teniendo un nombre o un apellido o viene de una familia que espera algo de ti uno le da mucho temor como que alguien más te critique o te diga por qué te lanzaste a hacer esto entonces yo siempre recomiendo y trato de que ustedes también no importa lo que diga el resto de la gente o sea, al final ustedes láncense su vida nadie corre la carrera y es muy fácil ponerse del otro lado y criticar es muy fácil es lo más cómodo es más y generalmente el que critica es aquel que no se atreve a hacer las cosas sí y 100% lo veo reflejado y creo que Miquela también lo ve reflejado en cómo has decidido criarnos a las dos y también eso se ve o sea, ha impactado en la personalidad que cada una por más de que somos muy diferentes tenemos cosas en las que somos muy parecidas tanto que vienen por tu lado por el lado de mi papá obviamente algunas en más y menos dimensión pero eso de como lanzarte a la piscina creo que vienes súper totalmente de tu lado a veces sale bien a veces sale mal pero creo que una vez que te lanzas y por ejemplo sale mal a la hora que sale mal te das cuenta que no es tan grave o sea cuando has estado en situaciones duras tipo pasas la ola y dices como que ok estoy bien como que I'm still standing puedo seguir y eso también te ayuda a ganar un poco más de como confianza construir carácter para la próxima vez ir mejor para tomar como mejores decisiones así que yo prefiero mire te juro y siempre lo hemos hablado que ustedes se equivoquen un millón de veces pero que sigan intentando sigan y sigan y sigan probando porque es la única forma yo lo aprendí de chica en ese circo de dar tu primer salto a mortales a través de las caídas de caminar en la cuerda floja no hay nadie que se sube en una cuerda floja y la camine de una no existe ese ser no existe sobre la faz de la tierra por muy hábil que sea y evitar caerte es evitar avanzar y llegar a tu máximo potencial así que yo creo que es preferible obviamente uno nunca hace esos errores con ninguna intención de herir a las personas lamentablemente tú estás corriendo tu carrera y la gente a veces lo puede tomar como como propio como me insultó a mí y tú no estás más lejos de esa realidad pero siempre te voy a incentivar que sigas probando y que no dejes de hacer las cosas por temor y aunque tengas el temor que todos lo tenemos porque es mentira cuando uno dice no es que no le tiene miedo a nada ajá créeme que le tengo miedo le tengo miedo a muchas cosas pero igual sigo probando e intentando entonces para mí eso es súper importante siempre siempre te voy a apoyar chivola por ejemplo hablando de cosas mucho más como en teoría sencillas porque realmente no son sencillas porque eso es lo que al fin y al cabo te ayuda poquito a poquito a ir tomando decisiones más importantes yo me moría de miedo de las montañas rusas de chivola o sea y ni siquiera me había subido era un miedo que simplemente tenía miedo nunca me había subido nunca había tenido una mala experiencia en una montaña rusa y que haya dicho me traumaticé porque no era así simplemente era un miedo que existía en mí y me acuerdo que eventualmente en algún viaje veía que tanta gente se divertía y yo no quería perderme la diversión que dije tipo voy a voy a intentar estaba con la mía dije voy a probar no sé qué fue el viaje de 15 sí tenía como 15 años menos 14 por ahí y dije voy a darle un intento y me estaba muriendo del miedo pero dije acá voy y mi mamá no podía estar más orgullosa como que todo el día me decía tipo I'm so proud estoy muy como feliz por ti pero son esas cositas chiquititas que uno dice qué pavada porque fácil a alguien le sale súper innato subirse a las montañas rusas y desde que tienen dos años ya se trepaban a Jurassic Park como Miquela por ejemplo sí Miquela era terrible había que sostenerla y tratar de convencer al señor de la puerta para pasar y decía que era lo suficientemente alta para pasar y decía no no llegue y se ponía en puntitas se ponía en puntitas y hay cosas que para algunas personas son súper sencillas pero para otros no y son esas mini como batallitas son esas mini batallitas que te ayudan a no puedo me extrae demasiado gaia te ayudan a realmente construir carácter para las que son como más grandes ¿me entiendes? ahora yo tenía una pregunta bueno es una pregunta pero más que nada ¿cómo fueron los primeros años? estamos pasando cronológicamente comenzamos en el circo luego pasamos a tu adultez adolescencia que mi mamá literalmente yo he visto sus fotos todos sus flacos eran churrisimos guapísimos si nunca faltaron los candidatos o sea es más yo tengo su diario del último año en colegio se lo peló parecía dona de mamá mía este pero bueno ahora quería entrar a esos primeros años bueno cuando ya te casas primeros años de como convivencia marital y primeros años de ser madre porque hay un montón de chicas en esta comunidad que o les están pidiendo matrimonio ahorita están buscando salir en cinta o que quizás ya son ya son madres también seguro hay por ahí entonces quería que me cuentes tú tu experiencia porque para mí es algo que me aterra totalmente o sea no hay cosa que me dé más miedo que ser madre porque o sea yo como hija ya mi mamá les contará alguna experiencia por ahí pero ha sido terrible ahora soy mucho más más tranquila ¿no? Miquel al revés Miquel era tranquila y de ahí se volvió una chuki ¿no? como que nos invertimos Freaky Friday sí así que por favor cuéntanos cómo fue eso porque la verdad es que yo no puedo contar porque no me acuerdo y bueno y no estuve también bueno sí de chiquita tú ay eras tremenda porque la verdad es que tú tienes carácter súper fuerte o sea eres introvertida pero de carácter fuerte lo que has logrado trabajar en el tiempo es que tu temperamento lo has sabido controlar con el carácter ojo que la gente confunde carácter con mal carácter Miranda tenía carácter y se plantaba y te podía decir a los seis años este estás castigada pero explícame por qué te pedía una explicación o sea yo quiero yo entiendo me decía mamá quiero que me expliques por qué por qué estoy castigada por qué esto 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 y te volví a decir sí pero es que no entiendo por qué yo no podría hacer tal cosa y era todo el cuestionamiento y había que razonar porque era como súper además desde muy chiquita lo curioso de Miranda es que tenía un vocabulario súper amplio un día me citaron en el nido decirme si podían hacer la currícula del nido en función a un estudio que querían hacer con Miranda porque ella era lejos la que hablaba y hacía mayor cantidad de frases y utilizabas bien las palabras y todo no en serio era como no yo dije bueno genial pero con esas mismas palabras que sabía utilizar era una pequeña de este tamaño y te estaba preguntando cosas como raras no te cuestionaba este y como les digo tenía en ese entonces el carácter y el temperamento súper fuerte entonces le podía dar pataletas de tirarse al piso entonces yo tenía que pasar por encima y hacía que como ah la náusea voy a vomitar entonces había que pasar por encima y decirle bueno hijita cuando termines de vomitar primero habría que limpiar el piso y me llamas cuando ya se te pase pero ha sido yo tenía que estar preguntando y esa excusa yo me acuerdo que siempre me decían pero mira como te están mirando para mí o sea mejor que me miren o sea era retadora mal era como que no me importa que me vea todo el mundo si me quieren ver o sea además era grande y fuerte entonces pateaba pegada o sea cuando le daban los diablos azules decía yo así yo me muero o sea yo me muero si me pasa eso creo que encierro con llave que se le agoté no la teníamos a veces es la única a Miquela no pero a ella la tuvimos que meter alguna vez en el agua en la ducha fría porque era como no calma llegó tanta la recurrencia de las duchas frías que descubrí como se prendía el agua caliente a raíz de las duchas frías ¿te acuerdas mamá? y una vez y mi mamá mete la mano y dice se está bañando el agua tibia y yo sí no es que era muy fue un reto para nosotros realmente fue un reto a Miri pero nunca ha sido nada conflictiva no y la verdad o sea mis palomidas en el colegio eran pavadas eran súper pavas súper inocentes es más a veces hasta me las podías contar por si acaso hoy nos vamos a tirar la pera al cole ya hija ya pero era como todo cool pero sí lograste como dominar un montón tu temperamento madurar o sea no sufrí tanto contigo en la adolescencia digamos y en cambio Miquela se me fue transformando fue al revés Miquela me trajo fue más compleja Miquela por ejemplo era la bebita que tú le haces muy cas y jijijijajaja y se iba de abrirse en brazos y era una cosa a mí mi papá siempre me decía ¿por qué tienes cara de chupando limón? ¿por qué tienes cara de puñeto? todo el día si fruncí el ceño pero en verdad como que inofensiva siento nunca o sea nunca le he sido cuando nació tengo que contarle cuando nació Miquela cuando nació Miquela tenía un par de semanas tenía un par de semanas y Miranda viene súper determinada tres años y medio pero así pensante como ella era y viene y dice mamá sí bueno ¿cuándo la devuelven? la devuelven no ni siquiera era Miquela ni Miki no era ¿cuándo la devuelven? o sea a eso ¿cuándo la devuelven? y yo le digo no se puede devolver porque no hay a dónde devolverla una vez que ella vino ya no la puedes devolver se fue la pensó y regresó ok entonces bótenla o sea bótenla si no la pueden devolver bótenla en el tacho bótenla quería deshacerse de la hermana todo porque ella era la reina pues ¿no? entonces ya y eso que la hermanita le trajo regalo y todo para que se adapten no y no no se puede no se puede votar porque nadie te la recibe y no así no funciona se fue y volvió y dijo ya entonces regálenla de una porque adopción regálenla regálenla es la solución pero lo pensaba es tremenda perdón Miquelita te cuento no y mira la verdad es que yo me hacía la dura se hacía la dura pero cuando le decía cuida tu hermana me decía a mí no que se ahogue por ejemplo cuando iba la dejaba en la piscina un ratito dos segundos para ir al baño y decía porfa Miri cuida tu hermana un poquito más grande no y cuando miraba yo agüitaba ya la estaba cuidando ahí en la piscina y en verdad si era buena hermana mayor pero ella ante nosotros era no me interesa que le pase lo que le quiera pasar pero a mí no me interesa yo era la vístima en todo esto obviamente o sea creo que cualquier hermano mayor que sobre todo tan engreída como yo era y bueno siempre fui en verdad engreída te choca como que que era nada la atención de los abuelos de Luzmi que era la nana de mis papás como que pase a este a eso pues a eso que había llegado obviamente devuélvanme lo sacan de acá pero rapidito o sea ya chau ya estuvo pero al final hay muchas historias de esas pero van a pensar que estoy trastocada de la azotea así que nos quedamos con esa anécdota que en verdad fue muy graciosa de hecho obviamente no me acuerdo de haber sido muy chiquita que tres años tres y medio exacto tres y medio y ya así o sea las cosas como son punto qué crees que es lo más difícil de ser mamá ya sea mamá primeriza o mamá como en general bueno yo me casé cuando tenía 23 años era bastante joven menor que yo sí pero estaba segura o sea no me sentía preparada al principio para ser mamá primero porque tenía este tema con los abuelos y todo sentía que económicamente no estábamos preparadas emocionalmente tampoco porque la carga del abuelo y todo lo que yo tenía que representar decía con un hijo cómo lo voy a hacer o sea sentía que no era el momento pero cuando llegué a los 28 y ya sentía que estaba más parada y en mi carrera iba más más plantada decidí decidimos buscar buscarte y viniste como rapidito y fue genial yo veo los videos que amo amo que ustedes han decidido ser papá bloggers adelantados a su época adelantados a la época blogueábamos todo literalmente su papá sobre todo y yo lo digo tipo qué buenos padres o sea me tocaron tipo no pueden haber sido más como chochos o sea les encantaba tener hijas como que estaban como para ser papás literalmente hay gente que nace con el no sé si es un don un regalo se desarrolla yo sé que hay gente que podría que no sé que no todos somos iguales pero para nosotros ustedes fueron un regalo el cielo o sea las dos o sea fue la bendición y las adorábamos y las mirábamos y éramos o sea nuestra vida giraba en torno a ustedes que creo que en algún minuto fue lo que nos jugó también mala pasada con tu papá porque éramos excelentes compañeros y sobre todo buenos padres pero descuidamos mucho la relación de pareja y creo que eso es algo que suele suceder cuando tu vida está tan enfocada en tus hijos no es que esté mal pero hoy entiendo que no hay familia si no hay pareja si la pareja no se sostiene y está bien la familia se termina quebrando y fue un poco lo que nos pasó con mucha pena creo que igual hoy estamos mejor como estamos así y estamos felices y creo que eso es lo que importa pero hubo un momento de mucho dolor sobre todo porque ustedes que eran nuestras bellezas nuestras adoraciones sufrieron mucho esa separación entonces creo que decidir tener un hijo es algo que uno tiene que tomar consciente y emocionalmente ambas cosas a la vez porque si no es muy difícil sobre todo si no quieres tener hijos en ese momento pero estar preparada nunca estás preparada al 100% realmente no tienes ni idea y los niños no vienen con manual ni todos los libros que te leas te preparan para la cancha pero claro en la cancha uno aprende a hacer de todo desde hacer vuelves como regresionar desde cambiar pañales por más que los leas o alguien te lo explique te dan nervios se va a caer se va a ahogar cuando se te cayó el cordón umbilical tu papá corrió pensando que te ibas a desangrar y no eso es normal ah ok 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 no pero realmente si vienen sin manual y cada uno se desarrolla diferente pero bueno no para mí es la mejor etapa de la vida cuando ustedes eran chiquitas a lo mejor fue justo te iba a preguntar ese es uno de como los puntos que quería tocar y era cuál considerabas que haya sido la mejor etapa de tu vida porque a mí me pasa que yo siento que la mejor etapa de mi vida es ahorita y me da ansiedad como que el próximo año ya cumplo 25 y de la nada voy a pestañear y van a ser los 30 porque pestañeé y tenía 21 entonces yo como que eso se supone que son como mis mejores años mi mejor etapa pero tampoco siento que es tan guau como podría ser y no sé como que me da esta ansiedad pero sé que probablemente sí son los mejores años de mi vida hay gente que sus mejores años de la vida fueron en la universidad para mí fueron totalmente X o quizás como dicen ahora los 30 son los nuevos 20 entonces ¿cómo fue tu experiencia de vida? o sea ¿qué te llevas? es que me llevo todo porque si bien es cierto hubieron momentos duros y difíciles sobre todo en esa etapa de la separación me preguntas ahora y me siento feliz con lo que estoy viviendo me siento muy orgullosa del camino recorrido extraño mucho pasar más tiempo con ustedes porque ya volaron digamos están en ese proceso de bueno ya se independizaron casi bueno a Miki le falta poquito pero me siento feliz con lo que estoy realizando ahora aunque es una etapa diferente creo que el truco no sé si se llama lo truco pero disfruta ese presente a veces estamos tan orientados en lo que queremos hacia futuro que no disfrutamos lo que vivíamos el mindfulness que es ahora en este momento este cafecito disfrutar de las cosas simples sí creo que cuando las tuve se marcó como esos primeros años pero trato de disfrutar todos los tiempos porque también después cuando nos casamos con Víctor vinieron vinieron Juaco y Ari y todo también se hizo como súper rico fue también una nueva etapa y todos aprendimos a interactuar entre todos porque los cuatro tienen caracteres diferentes entonces eso se multiplicó y también fue muy chévere y es muy chévere entonces esa etapa tiene lo subio tienen sus retos pero no le temas al futuro hija porque créeme que siempre va a ser mejor y va a ser divertido y va a ser no sé si mejor pero lo puedes sostener puedes sostener tu felicidad y siempre que tengas retos en tu vida bonitos que te propongas que tengas proyectos esos proyectos bonitos y no te quedes como estancado sin pensar en qué quiero hacer qué quiero desarrollar qué quiero aprender la vida va a ir bien creo que la gente que sufre es aquella que se queda sin proyectos claro y que se queda como bien decías pensando en lo que fue o lo que será y no en lo que realmente está siendo hace un rato también fuiste por ahí pero no te quería cortar el hilo y hablabas de un poco de las relaciones en pareja específicamente lo que te tocó vivir con mi papá que al final todo pasa por algo y creo que en este caso particularmente todo pasó para algo mejor no cambiaría nada en lo absoluto creo que tú tampoco creo que nadie cambiaría nada porque porque la verdad es que hemos sido todos muy afortunados y yo estoy súper contenta con la familia que la vida me puso en el camino biológicamente y ¿cómo le diríamos? Adquirida adoptivamente ay adoptida no adquirida entonces en verdad súper suertuda y no me quejo en lo más mínimo pero sí ¿qué consejo le podrías dar a chicas chicas de mi edad o chicas que están pasando por un momento complicado en el amor no sé que creen que no encuentran a una persona adecuada o que están pasando por no sé un dolor amoroso o algo así creo que hay muchas que siempre por lo menos me preguntan a mí como Miri ¿cómo haces para verte tan confident? me pasó esto y ya no me siento así o tal o cual y creo que tú no solo por tu corta edad sino también por tu personalidad creo que puedes tener un muy buen input en este tema Mira la verdad es que el tema de las relaciones amorosas uno tiene que entender que todas tienen un ciclo puede ser más largo más corto puede ser que te acompañe hasta tu vejez pero igual tiene un ciclo tarde o temprano acaba yo traté de ser muy práctica a pesar de que fueron a veces rupturas muy dolorosas y en algún minuto me acuerdo que terminar o tomar la acción de separarme es una acción donde tú decides terminar con algo en algún minuto un psicólogo psicólogo slash psiquiatra me dijo el decidir divorciarte es como decidir amputarte algo que te está envenenando y decir ah no entonces no es esa acción de oye falleció y yo no tenía nada que ver con eso y hay un dolor y tal este dolor tiene que ver con que eres tú el que toma la decisión de terminar con algo que no te favorece a veces ese terminar es muy duro y uno tiene que hacer ese llanto y tal pero tienes que ponerle fecha o sea tienes que en algún minuto levantarte lavarte la cara y decir basta hasta acá mija next porque si uno no hace ese cambio y se queda ahí puedes llevar ese dolor acarreado por el resto de tu vida y entonces no te deja entrar a la siguiente relación como tienes que entrar claro y eso infecta otras cosas infecta todo porque infecta a tus hijos infecta todo es como el eterno infeliz creo que en esta vida hemos venido para crecer para aprender para ser felices entonces si algo terminó ya sea porque lo terminamos nosotros o alguien más lo terminó o sea nuestra pareja bueno pues acabó y como digo yo del suelo no pasas o a veces pensamos que cuando algo no sale como nosotros queremos un agujero negro nos va a llevar a Timbuktu y la verdad es que no pasamos de aquí entonces yo me repito siempre del suelo no pasa si algo bueno va a venir entonces cuando tú tienes fe en que las cosas buenas te van a venir hay un tema que es energético que se lee en el universo y hay personas que dicen ¿por qué esta persona tiene tanta suerte? ¿por qué le va bien? ¿por qué tiene el marido? ¿por qué las hijas? o con los que... pero es algo que tú construyes a nivel emocional primero y también creo que cuando tienes fe que las cosas buenas te van a salir consciente e inconscientemente buscas la forma de que esas cosas se den así así es independientemente a la energía creo que si estás en un mindset de derrota es mucho más difícil ir por esas cosas que la gente llama que suertuda pero muchas veces no son suerte simplemente son que es una mentalidad que te lleva directo a mira yo creo que lo que más nos da libertad es justamente entender que somos libres de decidir y que si uno decide no tener una pareja también es una buena decisión si uno decide en algún minuto no quiero tener hijos es óptimo o sea es lo que tú quieres para ti y mientras eso realmente no sea un cuento que te estás contando sino realmente sea algo que tú quieres para ti está bien porque al final nadie va a vivir tu vida nadie tiene por qué opinar en lo que tú quieres y seas escogido para ti en mi caso yo sí quería tener familia tener un compañero de vida era lo que buscaba siempre me gustó pero también todo llega a su tiempo porque decimos ¿por qué no llega? pero realmente si llegara estarías bien si tuvieras una persona al costado tuyo con la cual tuvieras que no sé por ejemplo en tu caso que tú viajas un montón que tienes una vida que tiene muchas cosas sucediendo al mismo tiempo es muy difícil seguirte el paso y yo creo que esa persona adecuada va a venir cuando tú estés en la siguiente fase ¿no? en la que ya estés más asentada o de repente esto que ahora es prioritario o que pueda equipar con ese estilo o que él tenga claro que él tiene que ser alguien muy seguro de sí mismo o sea no puede ser un chico muy siempre pienso ¿no? ¿quién sería la pareja de Miranda? ¿no? como madre y no puede ser cualquiera porque si es muy mayor de repente ella quiere matrimonio y tú no estás preparada ni quieres entrar a eso y si es muy de tu edad de repente es muy inseguro y está como no ¿pero dónde fuiste? ¿por qué la mini? ¿por qué tienes que ir? ¿por qué tanto coqueteo? ¿por qué no sé qué? entonces creo que la persona adecuada para ti va a llegar en el momento que tenga que llegar pero tiene que ser alguien que esté muy bien plantado y esté muy seguro como como me pasa a mí con Víctor ¿no? que Víctor me deja volar a mis charlas ir, venir pero ahí se planta me encantaría clonar a Tucho para que todas puedan tener un Tucho es que en verdad sí sí porque me deja ser porque es alguien que contiene no sé si me voy a entender o sea es como esta cuerda floja yo siempre asocio todo con el circo no lo puedo evitar pero es como esa persona que es la neta con tensión pero que no te atrapa ni te trata de coger ni trata de que tú no camines ni trata de que tú no te equivoques sino es dale, lánzate, prueba ¿no? cuando yo tenía el atelier y quería hacer un desfile era el primero que me decía haz tu desfile prueba y salió espectacular ¿no? cuando dije no ya pero quiero empezar a dar charlas y contar mi historia y quiero escribir mi libro el primero que me apoyó fue él y él me decía basta que con tu libro es ese tipo de persona ¿no? que te dice basta que con tu libro toques una vida ya va a estar pagado tú no te preocupes si vende mucho vende poco ¿no? ese tipo de consejos ese tipo de personas a tu lado si no han leído el libro de mi mamá leanlo leanlo se llama sé extraordinario aprovecho para que lo compren es un libro muy fácil literalmente cada persona que lo ha leído ya sea porque lo vio en mis redes o porque si era mi mamá me dicen tipo es una genia así que vayan a leerlo tenía que hacer el plug de mi mamá sí, sí, sí sí, sí pero bueno mira, me dejó colgando ay, perdón no vi no vi perdón no me voy a escuchar todo el hermoso de mi corazón te amo perdón, perdón de nuevo, de nuevo ya ya, ahora sí pero bueno a eso voy ¿no? tienes que tener a alguien a tu lado que te sume y no te reste pero es difícil o sea, sí es súper difícil no sé si es algo generacional o siempre sí o sí o quizás en otras épocas era más difícil aún pero siento que como que cada vez por lo menos voy a hablar de las mujeres porque yo soy mujer no sé los hombres pero como que buscan buscan más se conforman con menos lo cual es excelente pero ¿qué es excelente? ¿que se conforman con menos? ¿o que busquen más? no, que busquen más y que no se conformen con menos ¿me entiendes? es lo mismo pero ya bueno el punto es que creo que está bien pero obviamente de hecho también he hablado de esto en otro episodio del podcast que veía un montón de gente cercana que estaba con pareja por el simple hecho de no sé estar con pareja o con moda seguridad rutina o por temas económicos porque quieren que los inviten no sé hay muchos triggers 100% pero al fin y al cabo hay otros sacrificios que por ejemplo yo no estoy dispuesta a hacer pero si te quiero dar un consejo que alguna vez me lo dieron a mí me lo dio mi hermana Jimena y nunca me voy a olvidar me dijo hay que tener cuidado porque a veces cuando está uno mucho tiempo sola se acostumbra a eso yo siento que eso me ha pasado claro y luego cuando tienes pareja es como no estoy dispuesto a ceder esto no estoy dispuesto a ceder esto y te vuelve medio flexible y las relaciones son ceder 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 y hay mil cosas que no te van a gustar y que tienes que decir no las veo porque me enfoco en lo que realmente es importante Tucho tiene mil manías tú la sabes yo tengo otras mil manías y así todo logramos gestionar porque el bien mayor es lo que nos suma pero a veces el estar mucho tiempo sola se hace que tú empieces a tener como quien dice esas mañas o cositas donde tú dices no en esto no cedo y acá no y que no me prende el televisor y que no sé qué y no me gusta que sea desordenado sin ir muy lejos como que yo lo he pensado y para mí vivir sola e independizarme ha sido una de las cosas más retadoras pero a la vez más chéveres que me han pasado y pienso y digo cómo sería compartir mi espacio con alguien más o sea soy tan feliz ahorita que el hecho de pensar que tengo que tener una persona eventualmente o sea me invento una roommate o no sé mi flaco o whatever tipo esa idea como que no me encanta tipo no me encanta y sé que eventualmente voy a tener que llegar a como transar y como ver cómo me desenvuelvo en ese contexto porque yo no sé cómo hacer la verdad pero no te presiones hija porque tienes tiempo la vida es sí obvio no anytime soon pero pero eventualmente va a ser un challenge pero va a ser un challenge va a ser un challenge para siempre es un challenge siempre es este complicado siempre hay cosas que ceder es inviable que te diga no vas a tener que ceder nada y él tampoco así no así no funciona una relación saludable no siempre hay que ceder ser paciente dejar pasar cosas hasta aprender a pedir pedir perdón tal vez cuando tú no eres el culpable sino simplemente en pro de el bien mayor que es amo a esa persona entonces me acerco y le digo te pido perdón si te ofendí difícil qué complicado pero se puede se puede sí sí 100% se puede pero pero sí que vaya vaya grande amor para para hacer eso pero bueno pero estoy segura que va a llegar esa persona you're gonna be very happy porque ya eres happy o sea ya eres feliz sí obvio tienes mucho para dar pero sí el día que llegue pero como dice el dicho prepárate para estar dispuesta para cuando cuando no esperas llega y yo no estoy esperando a nada pero no llega claro bueno se lo pierden los que están ahí se lo pierden pero bueno yo estoy orgullosa esta señorita ahora sí ahora sí y para cerrar este episodio que por mí yo me quedaría loreando pero se van a aburrir y nos van a abandonar así que hay que cortar hay que cortar quería saber qué le dirías a la gente de mi generación qué consejo le darías esta es una pregunta que me gusta hacerle a personas que evidentemente no son de mi generación porque como te dije hace un rato creo que tienen cómo se ha dicho de el diablo sabe más por viejo que por diablo así que suéltate entre los consejillos bueno lo que quieras decir en verdad para irnos con ese primero que pisen tierra en algunas cosas porque a veces yo que tengo un grupo en la oficina por ejemplo que tiene muchas edades diferentes me doy cuenta cómo valora el trabajo a veces una generación que es un poquito mayor a las de ustedes en cuanto a responsabilidad a tiempos y tal y cómo ahora las prioridades han cambiado al punto en el que no están dispuestos a jugarse nada es como que lo quieren todo un poquito más fácil ojo no generalicen no estoy diciendo que todos son así sino que lo veo más común lo veo que es como los estás entrevistando y lo primero que te están preguntando no has terminado de entrevistarles así es pero ¿y cuánto me van a pagar? ¿y cuántas horas tengo que trabajar? ¿y cuál es mi línea de carrera? y tú dices escúchame no tienes un pie dentro de la oficina tienes que demostrar lo que sabes hacer y luego podrás pedir lo que quieras pedir y crecerás lo que tengas que crecer pero primero ground it o sea primero entra a la cancha y demuestra lo que sabes hacer o sea no es no es un mes diciendo antes de jugar ningún partido cuánto me vas a pagar ¿no? entonces los partidos se juegan en la cancha atrévanse a meterse a la cancha a probar y si al tiempo ven que no es lo que ustedes quieren bueno se mudan a otro sitio pero no pierdan oportunidades no tengan miedo de tocar la puerta pedir ¿no? a veces siento que también falta un poco de esa agresividad sana en la cual tú te paras en una entrevista o te paras y hablas y pides pero pero desde el amor ¿no? dame una oportunidad yo quiero aprender soy capaz ¿no? y no sé eso es lo que siento un poco y lo otro que siento es que son un poco impersonales que pueden terminar no sé una relación por whatsapp ¿no? y a veces tú dices pero habla con ella y es ya ok me pasan hasta en el trabajo con los chicos jóvenes le digo llama por favor a la clienta por este tema y cogen el whatsapp y empiezan a escribir y le digo no no es importante que no perdamos ese vínculo de hablar one to one porque es la mejor forma de conectar el escuchar la voz el sentir del otro lado tu cliente la energía o del otro lado de la persona la voz que te dice no mira porque necesito tal cosa es distinto al whatsapp ¿no? entonces no pierdan esa comunicación directa y fluida que no tiene nada que ver con escribir un texto y poner emojis creo que es lo que más les está costando hoy en día están perdiendo conexión totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho gracias ma por acompañarme en este episodio me encantaría tenerte en otro episodio más adelante hablaremos de otras cosas creo que a la gente le va a encantar este bueno me lo han pedido un montón así que eso espero bueno me guste tanto como a nosotras y nada ya tienen el episodio con mi papá que también lo pueden escuchar ahora tienen este ya me muero por ver sus comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast favorito bye besos